Hola, 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 ¿cómo están del otro lado de la pantalla? Sí, 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 a vos te estoy hablando. Estoy contento, estoy contento porque hoy vamos a inaugurar, vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que se va a llamar Bendita Internet. Y ustedes dirán, ¿por qué Bendita Internet? Porque sí, porque primero que es la bendición, es una bendición para todos nosotros. ¿Qué decían? No importa, Bendita Internet porque vamos a estar revisando, este es el primero de muchos videos que se van a venir, contenido nuevo, nuevo, vamos a estar revisando los mejores videos de internet viejos. O sea, va a ser como una puerta al internet de cuando nosotros recién empezábamos a ver videos en YouTube, en alguna página que por ahí no era YouTube, los comienzos, los comienzos de internet, vamos a estar revisando hoy. Y al principio dije, bueno, me fui anotando, obviamente, youtubers de hace mucho tiempo, videos que se veían en internet cuando yo era pibe, o sea, los comienzos, cómo se fue formando internet, dije, ¿con qué puedo empezar? Y se me ocurrieron un par de cosas, viejitas, viejitas, pero al toque, al toque se me vino a la mente y dije, no, 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 no. Esos videos de Shmojoyo, creo que se pronunciaba así, Shmojoyo, ¿ah? Shmojojo, Shmojojo, ahí está. Shmojojo, ustedes dirán, ¿quién Soronga es Shmojojo? ¿Quién es? Bueno. Tenía muchos videos para poner de él, pero el primero que se me vino a la mente es este. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, yo elegí este video específicamente porque es uno de los primeros, de los primeros que elijo, que elijo. Sí, uno de los primeros que elijo y que él hizo. Ahí está, perfecto, modulando, ¿ah? Excelente. Y es un inicio para la gente que primero no conoce este tipo de videos. Ya me estoy riendo, no empezó el video. Es un inicio para la gente que no vio este tipo de videos o que no vivió esta época. Les voy a mostrar un par para que sepan lo que hacía Shmojojo. Shmojojo. El chavo le está denunciando que le entraron a la casa a robar. Y está contando, le está contando a un periodista. Ay, me duele, boludo. Ay, me duele, boludo. En fin, el chabón agarra gente diciendo cosas y las transforma en canciones. En fin, pará, no doy más y fue el primero. Vamos a ir con otro para que conozcan bien. A ver, tengo un par, me parece que voy a hacer dos o tres videos. Nada, hablando de Shmojojo. Pero vamos a ver otro, vamos a ver otro. Es una noticia. Eres, me duele, me duele. muy bueno boludo cómo transforma a un tipo hablando en una canción o sea por ahí para la gente que está viendo dice que te reís boludo o sea para la época por ahí no es tan gracioso pero esto era una genialidad en su momento bueno vamos a ver uno más uno más y lo dejamos por hoy a ver cuán les pongo esta parada tengo un par acá que está buenísimo bueno este 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 el de Mami and Daddy es un vídeo que se hizo viral en un momento este 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 Mami and Daddy es un vídeo que se hizo viral en su momento porque la nena descubrió que los padres estaban cogiendo y la nena va a decirles como los vi y de ese vídeo el chabón hizo una canción o sea who's naked le preguntan a misión who you said was naked Daddy and Mami y lo que sucedió y lo que sucedió y lo que sucedió ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡La hebrecita le quiso! ¡Ay no de más! No, 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 perdón, 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 en fin. Para la gente que ya conocía este tipo de videos, espero que lo hayan recordado y se hayan cagado de risa también, para la gente que no los conocía, bueno, y son por ahí un poco más jóvenes, entiendan que este era el humor que había antes en internet, que por ahí ahora no es tan gracioso, pero está muy buenísimo y eran los comienzos de lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Bueno, en fin, chicos, voy a traer un poquito más de estos videos para que conozcan a este viejo youtuber, sigue haciendo cosas ahora, pero no lo sigo hace rato, así que no tengo ni idea. Y vamos a seguir mostrando otras cosas, además de lo que hace este chabón, que es un genio, vamos a mostrar también a otros youtubers, otras cosas. Pero les quiero traer por ahí dos videos más de este tipito, porque es un genio, para que lo conozcan y vean cuáles eran los videos virales de ese momento, ¿no? Así que bueno, chicos, ya saben, si les gusta, lo comparten, se suscriben, le dan like, me siguen en Instagram como muborgionbajoyt, y también siguen a mi productora, aula.com.ar, en Instagram. Y nada, chicos, nos estamos cagando de risa en otros videos. Chau, chau. Chau.